Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar un poco de la AKT GTR200. Me encuentro por aquí en esta trochita con unos puentecitos bien feitos a una sola mano porque con la otra voy grabando. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del consumo de gasolina de la GTR200. En mi caso tengo un modelo 2020. Tiene aproximadamente 80 mil kilómetros recorridos. Todo original. No se ha destapado motor y pues el consumo de esta moto que he visto y que he probado es de 100 kilómetros por galón en carretera en condiciones normales. A una velocidad crucero promedio de 95-100 kilómetros por hora. Para eso me alcanza un galón. Para 100 kilómetros. Entonces, amigos, quería dejarles ese dato para que lo tengan en cuenta. Si su moto está consumiendo más es porque posiblemente esté muy comelones de gasolina. Entonces, amigos, si tienen comentarios, dudas, recomendaciones, bienvenidas sean y dejen sus comentarios. Lo estaré leyendo y no olviden suscribirse al canal para estar pendientes de nuevos videos sobre esta moto. Así que, amigos, feliz día para todos. Que tengan buenas rutas. Saludos.